Y lo decíamos, mañana 14 de octubre habrá también muchas actividades que se suman a las ya previstas para este fin de semana. Una de ellas tiene que ver con la sexta marcha por la diversidad. Estamos en comunicación con Walter Torres, el ex presidente de la Mesa de la Diversidad. Walter, buenos días. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Walter? Walter, ustedes iniciaron las actividades, vienen desarrollándolas durante toda la semana, pero recién ocurrió algo muy importante por lo que ustedes venían bregando hace tiempo. Contanos de qué se trata. Sí, fundamentalmente la inauguración que se acaba de realizar el Paseo de la Diversidad, para nosotros es muy importante. Este paseo que lleva el nombre de Liana Alcaraz y de Yamil Garay representa un mensaje positivo de identificación hacia la universidad para la ciudad de Río Cuarto, y un claro mensaje de que todos nos merecemos vivir en una sociedad que sea más justa, más inclusiva, con igualdad de derechos para todos. Y este paseo creo que es el mensaje que queremos dar a la sociedad. Y para Liana en particular es como un volver a casa, ¿no? Porque ese ha sido su lugar en el mundo, porque ahí vivió más de 20 años previo a la erradicación en el barrio Ciudad Nueva. Walter, mañana en Plaza Racedo se va a producir la concentración para dar luego lugar a la marcha, a la sexta, por la diversidad. ¿A quiénes convocan a participar? Mañana es la sexta marcha de la diversidad. Desde las 15.30 en la Plaza Racedo, la concentración bajo el lema para todas las familias, todos los derechos. Para nosotros hacer ese ping y ese espacio es muy importante, que nos lleva a visibilizar que todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Y también a partir de las 18 horas, bueno, la marcha propiamente dicha, y a las 19 horas en la explanada de la municipalidad, el séptimo Festival Cultural por la Igualdad, que lleva el nombre de Susana Dillon. Esas serían las actividades previstas para mañana, donde, por supuesto, es una marcha de reivindicación de derechos, una marcha que para nosotros es muy, muy, muy importante, y ojalá que, bueno, que como todos los años la gente nos pueda acompañar. Walter, ¿qué significó para la Mesa de la Diversidad que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto le otorgara aval institucional a esta marcha? Bueno, nos tiene acostumbrados, y siempre es una alegría, que el Consejo Superior de la Universidad haya dado su aval institucional a la marcha, que la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, la Federación Universitaria de Río Cuarto, el gremio de los docentes de la universidad, le hayan avalado, dado su adhesión a esta marcha, para nosotros es muy importante, porque son esos espacios que uno cree que es necesario seguir construyendo igualdad, ¿no? Y cada gesto ayuda, un mensaje hacia adentro de las instituciones, pero también hacia afuera, y en este caso hacia los estudiantes y hacia los docentes. Por eso también, cuando en el mes de mayo el Consejo Superior adhería a colocar dentro de la biblioteca central de la universidad, la bandera de la universidad, para nosotros es esos gestos que hacen a promover derechos, a promover la visibilidad, porque cuando uno invisibiliza, no puede promover derechos, y eso es un paso hacia adelante, y además la apertura que siempre ha tenido la universidad, para con la mesa de la universidad, de coordinar acciones y actividades, y este miércoles también, en el comedor de la universidad, junto a la Federación Universitaria y a la Secretaría de Bienestar, estuvimos promoviendo la marcha, y además Nia Sala pudo cantar en el comedor de la universidad. Entonces, para nosotros esos son gestos de gran importancia, en esto que nosotros creemos que es hacer esta sociedad un poco más justa y más igualitaria. Walter, como vos decías, ustedes tienen muchas razones para celebrar, pero también muchos motivos para seguir luchando. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, y bueno, les deseamos lo mejor en esta movilización que van a realizar mañana. Los agradecidos siempre somos nosotros, les pedimos disculpas por no poder estar en el piso. La verdad es que ha sido una semana de mucho trabajo, y siempre tratamos de estar cuando nos solicitan, pero lamentablemente se nos mezclan con la actividad que teníamos, y la verdad que a todos los medios de la universidad, tanto a Radio Universidad como al canal, siempre la predisposición de visibilizar y de mostrar lo que venimos haciendo para nosotros es de gran importancia, así que el agradecido soy yo. Gracias, Walter. Un gusto haber podido charlar con vos un ratito. Dale, un abrazo grande. Gracias, que tengas buen día. Bueno, y vamos a compartir.